Hey que onda gente, sean bienvenidos a un nuevo video para el canal, me presento yo soy Fluky y el día de hoy estamos aquí porque vamos a ver como quedaron las semifinales de la Copa Centroamericana y aquí hubieron grandes sorpresas porque quien diría que Comunicaciones y Zapriza iban a quedar eliminados y quedarían afuera de semifinales, pero hay buenas noticias para los 4 equipos que han quedado eliminados en los cuartos ya de que la semifinal será herediano contra Alahuense y el Real Esteli contra Kai y por acá podemos ver que la Conca Champion ya publicó de que Kai de Panamá, Real Esteli de Nicaragua el herediano de Costa Rica y el Alahuense de Costa Rica ya están clasificados para la próxima Conca Champion 2024 que empezará en enero, entonces por acá podemos ver que aquí está una opción que dice repechaje, semifinal, herediano contra Alahuense y la otra semifinal Kai contra el Real Esteli pero por acá podemos ver que está el repechaje, el repechaje será entre el Cartaginés vs Comunicaciones y Motagua vs Zapriza, los que ganen de estos repechajes también clasificarán al torneo de la Conca Champion 2024 estos partidos serán ida y vuelta y se jugará el 24 primero va a jugar Comunicaciones contra Cartaginés el 24 de Octubre la ida será en el Estadio del Cartaginés y la vuelta será en el Estadio de Comunicaciones igual el 25 de Octubre se jugará Motagua contra Zapriza en el Estadio de Motagua cabe aclarar que los equipos Zapriza y Comunicaciones van a cerrar en sus estadios en casa y aquí cuenta el gol de visitante así que prácticamente Cartaginés y Motagua tienen que pelear contra Viento y Marea para poder clasificar a la siguiente ronda o a la Conca Champion entonces, ¿cuál es el punto de que jueguen una semifinal y que hagan un torneo y que hagan un campeón? el punto es que el campeón de este torneo clasificará automáticamente a los 16 avos de la Conca Champion y los otros equipos, los otros 5, van a clasificar aquí al round número 1 donde también tendrán que jugar un partido extra para poder clasificar aquí a la ronda de 16 avos y así es como va a darse ese formato ¿y ustedes qué opinan? ¿quién crees que será campeón de la Copa Centroamericana? ¿y quién ganará los repechajes entre Motagua y Zapriza y el Cartaginés versus Comunicaciones? dejen aquí en los comentarios quién tú crees que ganará estos repechajes y quién será el campeón no es más, dejen quién ganará las semifinales ¿ok? ¿qué opinan? 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 Gracias.